Hola chicos, bienvenidos a un nuevo día 3 de intentando ganar la Champions League con el Real Madrid en The Baggy. Ayer no subí el día 3, hoy subo el día 3, aunque en realidad ya no empecé hace 4 días, pero hoy es el día 3 desde que lo hago. Porque ayer grabé y perdí la final, pero lamentablemente el video salió muy trabado, no sé por qué. Así que vamos a ver si ahora sale bien, esperemos que todo salga bien. Bueno, como que el video anterior no llevó a 50 likes, eso creo, a ver voy a revisar. No, no llevó a 50 likes, así que haremos solo un intento. A ver, espérenme. Bueno, listo. A ver, iniciamos contra el Paris Saint Germain creo. Ah no, contra el Paris Saint Germain. Bien, bien Belincan. Disparó. Bueno, vamos. Ahí. Sí. Ah. Vamos, gol. 1-0. Gol. Ah, me bloquearon. 1-1. Perdón si no se me escuchó, estaba pasando el tren, entonces, por eso, el tren no deja hablar a nadie. Estoy en la casa de mis abuelos, por eso. Uy. Uy. Ah, sí. Uy, Dios mío, la pelota que ha sacado. Oh. Gol. Gol. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 2-1. Vamos. 3-1. Backtrick de Bellingham. Denme un segundo. Bueno, empezamos bien. Ahora voy a jugar con Luka Modric. Vamos, partió contra el... No me acuerdo el nombre de este equipo. Era lo que les habían ganado al Barcelona 3-2. Dale, Modric. Ay, sí, Modric. Gol. Vamos, golazo. Golazo, golazo. Uy. Ay, casi, Modric. Alta. Uy. Vamos. Gol. Ahora, muy bien. No, amigo. Yo voy que me hacen. Vamos. Que metemos otro gol y lo ganamos. Vamos. Bien, Modric. Ya está, sacala, amigo. Bien. El Antwerp. Ok, no ves el nombre. No me conozco ese equipo. Ahora jugamos con el... País en Champions. Voy a meter a Toni Kroos. Uy, ellos metieron el Mbappé. Directo. Mbappé, por favor, venía el Madrid. Uy. Ay, gol del París. Ahora es que lo pienso. ¿Cómo están haciendo las negociaciones de Mbappé con el Ramadur? Ay, Dios mío. Ya perdemos 2 a 0. A menos que ya haya llegado. ¿Qué sé yo? No sé. No, para mí no va a haber firmado todavía. Ya me habría enterado, probablemente. Vale. No, bueno. Cross. Jugó mal. Vamos a meter aquí. Kepa. Kepa siempre le mete igual. No sé por qué, amigo. Vuelven a meter el Mbappé. Bueno. Perdimos 3 a 1. Vamos que seguimos segundos. O sea, seguimos clasificando. Bien. Colazo. Dos goles de Kepa. ¡Sí! ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos! Casi hace su tercero Casi hace su juanctriz ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me la sacó, amigo Pensé que iba a entrar Bueno Ganamos 3 a 2 igual Da igual Paris Saint-Germain sigue ganando Siento que el Paris Saint-Germain siempre es candidato para ganar la Champions Pero nunca la ganó O sea, realmente Muchos dicen que el Paris Saint-Germain nunca la va a ganar Pero para mí el Paris Saint-Germain siempre es serio candidato Hay otros candidatos más grandes Como el Madrid, por ejemplo Actualmente el City puede ser uno El Bayern Múnich Incluso el Barcelona Pero el Paris para mí es un claro candidato Bueno, gol No, Vinicius Dios mío, Vinicius No entró esa pelota No entró esa pelota, eh Eso nunca entró Nunca No, pero me puedo jugar la vida A que eso no entró Va, amigo Qué robo Por favor Vamos Empatamos en la última Empatamos con el Paris Saint-Germain Déjenme ver Solo queda una fecha Estamos clasificados Así que le voy a dar tiempo a Rodrigo Que va a ser suplente en esta Champions No creo que entre mucho Hay mejores Igual Rodrigo es muy bueno Vamos Gol de Rodrigo Bien Por ahí te podés ganar mi confianza, Rodrigo Los que prefiero meter a un Modric A un Valverde Valverde todavía no entró Lo voy a descansar para los octavos Este partido creo que solo van a jugar algunos que casi no juegan Como por ejemplo puedo meter a Chouameni Vamos Sí, en este partido vamos a meter a algunos que casi no juegan Como puede ser Chouameni, acabo de decirlo Puede ser Chouameni alguno que no juega mucho No ¿Cómo no fue gol de ellos? Ah Gol Denme en un segundo que me llegó un mensaje Listo Ahora volvemos al juego Bien Bien Despejando la pelota ¿No vas a matear? Bueno, octavos No sé qué contra el Benfica Vamos a iniciar con Valverde, Valverde Que lo alcance para los octavos Y ahora va a entrar Uy 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 Uy, qué buena Uy Vamos No Qué buena Amigo No entra Bien 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 Bien, gol Vamos Gol de Madrid Dos goles de cabeza hicimos Entra No Me terminó el partido antes Llego a perder 3 a 0 ahora y me voy a enojar Bueno Metemos a Me gusta a Lava Puede ser a Lava Vamos Bien, a Lava Gol Ay, a Lava No importa, no importa, no importa Seguimos ganando, seguimos ganando Uy Uy, yo Mario Lo tiene en el calvo Travesaño ¿Qué? Pero, quedó arriba mía Quedó arriba mía Qué pena que no me dieron el tercer gol, amigos Se terminó justo antes Bien Golazo Vamos a hacer cambios Belly Belly Gol Belly Gol Belly Tu luminato tubérico No me acuerdo bien como decía Pero algo así Ay, Dios mío Bueno Perdemos 3 a 2 pero con este resultado planificado Listo Listo Estamos En cuartos Nos toca contra el City Quiero arrancar con Belly Ellos arrancan con The Groin ¿Ese es The Groin? Si es The Groin No No entró De casualidad Ay Ay Pip ¿Cómo no entró esa pelota? No Da, amigo La suerte que tiene ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La tiene jala Ahora me tiene una jala ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Que toqué! 3 a 0 Espero que esta vez el video salga bien Yo creo que sí Vamos a ver bien 3 a 0 La vuelta La vamos a jugar con Vinistos ¡Uy! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Berryham! ¡Ey! ¡Tú ilumina todo! ¡Tú el gol! ¡Vamos! 3 5 a 0 El total 2 a 1 Ahora ganamos 5 a 1 No importa Seguimos ganando No, no, no Me dormí Uy, menuda remontada Menuda remontada Ganaba 2 a 0 Y pierdo 3 a 2 Pero bueno Por global clasificamos Encima metí gol 3 a 3 Y gané 6 a 3 Así que vamos A la semifinal Uh, mirá Metió gol Mateo Kovacic Es Real Madrid Bueno Contra el Borussia Vamos a ver Cómo está el otro lado Bueno O llega la final El United O el Milan Vamos con el pajarito Valverde Volazo Nada que hacer No, bueno Cómo se salvaron Gol Bien pajarito Tiene el pajarito Valverde 1 a 1 1 a 1 la ida Uy ¿Qué? No No, no Se me salió el debate Chicos Denme en un momento Ah, no No creo que haya pasado nada Espéreme Espéreme No sé qué toqué No, no pasa nada No pasa nada Me parece que no pasa nada Uy, esperen Cargá Vamos, vamos Continúa el campeonato Bien Se guardó Se guardó Se guardó Para este partido Vamos a ir con Bellingham Vamos Que se viene el partido Oh, Dios Ya empezamos mal No, bueno Se lo perdieron Se lo perdieron Increíble Se lo perdieron No, bueno Se lo perdieron Y después yo me la hago por en contra No, bueno No vuelvo a meter a Bellingham Nunca más en una semifinal Pero nunca más, eh Nunca más Bueno La ganó el Milan Bueno, chicos Nos vemos en el día 4 Adiós Gracias